Mucho gusto, mi nombre es Hans Müller, el día de hoy vengo a presentarles las herramientas y conciertos para que tu web sea accesible. Mi nombre es Hans Müller, como he dicho anteriormente, vengo el día de hoy a hacer mi presentación. Yo soy de Guatemala, voy a hablarles un poquito sobre quién soy yo, cuál ha sido mi expertise en este mundo de WordPress, verdad, que todos nos encantan. Yo más o menos empecé a trabajar en WordPress hace unos 10 años aproximadamente. Como todos empezamos, pues siempre empezamos a ver un poquito lo que es WordPress, en qué trabaja, cómo es. Creo que todos instalamos plugins. En ese entonces WordPress, me acuerdo muy bien, que era un simple blog, no tenía pues lo que ahora es, ahora se ha vuelto inmenso y tiene un montón de herramientas que podemos utilizar. Entonces, como le mencionaba, yo inicié de esa forma, creando mis propios plugins, mis propios temas, conforme fue pasando el tiempo y la experiencia que he tenido en diferentes trabajos. Así que, por eso el día de hoy vengo a mostrar esta charla, hablar de este tema, de las herramientas y consejos para que tu web sea accesible, ya que nosotros debemos siempre pensar un poquito más allá de su trabajo. Y este tema es bastante importante, más que todo para las empresas, a veces de Estados Unidos o extranjeras, que siempre buscan que su web sea accesible para todos. Así que vamos a iniciar para ello. Lo primero es, ¿qué es la accesibilidad web? Me gustaría mucho que entendiéramos el concepto de accesibilidad antes de enfocarlo a lo que es web. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de accesibilidad, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Si estamos hablando de tal vez algún edificio, algún centro comercial, alguna escuela, cuando nosotros nos referimos a accesibilidad, yo pienso en que el lugar tiene que tener ascensores, tiene que tener rampas de acceso para las personas discapacitadas o con capacidades diferentes, tiene que tener también estacionamiento cerca de la entrada para poder facilitar, ahí sí que a estas personas que tienen estas dificultades o que tienen algún problema para moverse de movilidad. Entonces, siempre tiene que ser accesible. El lugar tiene que estar a la mano, todas las cosas, tienen que haber tubos para agarrarse, señalizaciones. Entonces, es lo primero que yo pienso a la hora de decir accesibilidad. Así que nosotros lo tenemos que enfocar también a la web. Si ya tenemos el concepto de lo que es accesibilidad, lo podemos hacer más fácilmente orientado hacia la web. Pero en pequeñas palabras podemos decir que la accesibilidad web tiene como objetivo lograr que las páginas web sean utilizables por el máximo número de personas. Ojo, esto es muy importante, ya que nosotros queremos que nuestra web sea visitada por el máximo número de personas. Creo que nadie crea una página web para que solo sea visitada una vez al mes o dos veces al mes. Creo que siempre queremos nosotros que la web sea visitada por todas las personas. Y al no hacerla accesible, que ya vamos a ver más adelante qué otras cosas convienen o qué otras cosas involucran. Al no hacerla accesible, nosotros estamos haciendo que ciertas personas no puedan entrar a nuestra web y no puedan ver nuestro contenido. Así que independientemente de sus conocimientos o capacidades personales, independientemente de las características técnicas del equipo utilizado para acceder a la web. Ok, entonces, ¿qué debemos de hacer para que nuestra web sea accesible? ¿Qué es lo primero que debemos de hacer? Lo primero que debemos de hacer nosotros es documentarnos un poco. Esta charla en sí es una charla bastante básica donde nosotros vamos a ver solo algunos puntos y temas, porque si entramos muchísimo más a fondo, pues creo que nos pasamos todo el día hablando sobre accesibilidad y aún no vamos a acabar con todo el tema. Porque para esto es bastante importante que nosotros leamos el cumplimiento de los estándares de WCAG. Estos son los estándares mundiales que están gobernando actualmente para que tu web sea accesible. Así que vamos a ver un poco de esto. Básicamente, si se dan cuenta, ahorita están en la versión número 2, la cual a 3 ya está saliendo, que siempre es como un poquito más de estándares, un poquito más de guías de lo que ya se tiene. Solo que aún está como una versión todavía de prueba, un draft que todavía no ha salido. Pero básicamente en esta página que es la que rige para ver la accesibilidad completamente, nosotros podemos ver lo que es la introducción de qué es o de qué trata, si nos queremos documentar un poquito más, qué trata cada una de las versiones, por qué tenemos que utilizarlo o para qué sirve, qué es el WCAG Complaints, que es lo que normalmente se utiliza en Estados Unidos, algunos materiales de soporte. Aquí, si se dan cuenta, podemos estar viendo completamente todo lo que tiene que referirse a los estándares que debe de manejar la página. Es muy importante aquí del lado izquierdo, nosotros podemos encontrar las documentaciones, cómo lo podemos aplicar, cómo podemos documentarnos un poquito más sobre la versión 3, si están ustedes interesados, y cómo podemos ir aplicando a nuestra web. Como les menciono, si nos ponemos a ver toda esta parte aquí juntos, creo que no terminamos el día de hoy, pero les quiero dejar este tipo de herramientas y lugares y documentación donde ustedes pueden guiarse y ver cómo pueden llevar su web un poco más accesible. Así que volvemos a la presentación. Algunos puntos claves para que la web sea accesible. Estos son como unos puntos generales que yo les quise enmarcar, que tuviéramos muy en claro, que nuestra web para que sea accesible siempre tiene que tener un Food Family bastante amistoso, agradable a la vista. Como les decía, cuando hablamos de accesibilidad y lo que podemos entender hasta el momento es de que nuestra web sea compatible para todo mundo. Que nuestra web no tenga ningún problema a la hora de ser visitada por cualquier persona. Así como es los lugares, también es con la web. La web tiene que ser accesible, tiene que tener colores bonitos, tiene que verse bien, tiene que tener los cuadros y los marcos adecuados, el tamaño adecuado, el background color adecuado, para que aquellas personas que ya sabemos, existen personas que a veces no distinguen colores, hay personas que a veces no distinguen algunas formas, o tienen un poco de dislexia o algo. Entonces, necesitamos que nuestra web sea completamente accesible para todo el diferente tipo de personas. Entonces, como les mencionaba, uno de los tips y puntos que siempre tenemos que ver en nuestra web es el font family, el font size, el font color, el background color de cada una de las secciones, el line height, el área label y el alt. Voy a explicar un poquito más estas últimas dos, el área label, si se dan cuenta, este es como un poquito un tema que no se conoce tanto, pero básicamente nos sirve más que todo para la accesibilidad de la web. El área label, como bien lo dice aquí en la página de developer Mozilla, nosotros básicamente a la hora de programar, si se dan cuenta, en esta parte de acá tiene un área label que tiene un título y dice Cruz. Esto básicamente es un botón para cerrar, es un botón de acción. Normalmente nosotros a la hora de programar no agregamos ni colocamos ninguna adicional, más que solo lo que funcione. Eso es lo que a nosotros siempre nos importa. Que funcione y lo entregamos porque el cliente ya lo está solicitando, ya lo está pidiendo y nosotros nos vamos. Entonces, es muy importante utilizar este tipo de tags que se le agregan a cada uno de los botones o imágenes o algunas columnas o lo que nosotros estamos creando para que cuando tengamos alguna herramienta de accesibilidad, estas herramientas puedan leer estas etiquetas y le ayuda a la persona que tiene alguna discapacidad poder entender más la plataforma, poder entender más el sitio web. Del lado izquierdo, si se pueden dar, tenemos todos los diferentes tipos de área que tenemos. Tenemos área description, tenemos área details, tenemos diferentes para poder en nosotros enmarcar nuestro botón o nuestra área que queremos que se muestre un poquito mejor o que sea un poquito más entendible. Entonces nosotros podemos llegar y agregar este tipo de tags a cada uno de nuestros rows o columnas, como mencionaba anteriormente. Como había dicho, también los apps son bastante importantes. Más que todo va orientado a la parte donde nosotros vemos imágenes, siempre tenemos que agregar el alt para las imágenes como el nombre, como tal de la imagen. Por ejemplo, si tenemos el logo de la empresa, logo WordCamp, por ejemplo, entonces nos debemos agregar el alt con el nombre logo WordCamp. Como les mencionaba una vez más, eso nos sirve para que en el futuro nosotros podamos, las personas que tienen herramientas de accesibilidad puedan leer y entender mejor el sitio. Ahora, en el siguiente nos vamos un poquito a las herramientas que tenemos para la web. Estas herramientas son completamente generales, no son únicamente para lo que es WordPress, ¿verdad? Sino que todo para lo que programamos son herramientas súper útiles para la accesibilidad. Para WordPress no existe ningún plugin como tal que nosotros instalemos y mágicamente ya se volvió accesible en nuestra web. Eso sí, no, en ese mundo no existe. Es un trabajo que se tiene que hacer a mano, es un trabajo a detalle, por lo cual siento que es un trabajo que queda en el olvido y por lo mismo muchas empresas y proyectos no se ponen a ver eso porque saben que conlleva más tiempo, porque saben que conlleva trabajar más, ¿verdad? Para poder hacer esta web accesible, pero siempre es importante. Y como les digo, ojo, esta parte de accesibilidad se está tomando muy en serio en Estados Unidos. En mi propia experiencia que trabajo actualmente con unas empresas en Estados Unidos, ellos tienen contratos donde especifican que tiene que ser su web completamente accesible. Y más si son webs que son para clínicas médicas, hospitales, o sea, se tienen que estar siempre, siempre a la vanguardia de lo que es la accesibilidad. Así que si nosotros en un futuro, pues obviamente queremos trabajar para alguna empresa en el extranjero, queremos tener nosotros la posibilidad de optar, pues es muy importante que desde ya conozcamos las herramientas y conozcamos cómo es la accesibilidad, a qué es lo que trata y como bien mencionaba también, esta parte de las herramientas y los consejos que tenemos no necesariamente tiene que ser solo para los programadores. También es muy importante que los diseñadores lo sepan, por eso esta charla está abierta para todo tipo de personas, es un tema global, como bien les mencionaba, porque los diseñadores también pueden desde un inicio iniciar su diseño pensando en que van a tener una web accesible, colocando colores bonitos, colores suaves, colores que se puedan hacer legibles, tipos de letras legibles, no recomiendo tipos de letra carta o ese tipo de cosas en las webs, porque sí ya es muy difícil de utilizarlo. Pero bueno, vamos a la parte de herramientas. La primera que me gusta mucho es esta que se llama UserWay, es una súper herramienta, lastimosamente también son herramientas de pago, no son herramientas aquellas que nosotros podamos, como les digo, solo instalar y que ya se vuelve mágicamente nuestra web ya accesible. Sí tiene un free trial como de unos 10 días y de ahí sí se paga unos 50 dólares al mes o unos 240 o 500 dólares al año, si no mal me acuerdo. Pero es súper, súper importante tener este tipo de herramientas si queremos que nuestra web sea accesible. Vuelvo y repito, esto no es una herramienta creada solo para Word, puede funcionar para cualquier sistema que nosotros estemos trabajando y realizando. Y les voy a mostrar un poquito para que vean cómo es que trabaja. Ellos mismos lo tienen instalado en su página web, ¿verdad? O no sería un buen vendedor, UserWay, si no tuviera la herramienta aquí en su disposición. Entonces, si se dan cuenta, aquí del lado derecho tenemos este ícono que es de accesibilidad. Aquí nos dan varias herramientas que nosotros podemos ir manejando. Se hace cuando nosotros cumplimos esta herramienta y la instalemos en nuestro servidor, la instalamos en nuestra página web. Basta únicamente con que agregamos el código y ya vamos a poder tener todo este tipo de herramientas para que nuestra web sea más accesible. Por ejemplo, hay personas que tal vez los colores no los distinguen muy bien, tal vez no los pueden leer adecuadamente, entonces tenemos la parte de contraste. Si se dan cuenta, podemos ir como cambiando los colores. Podemos hacerlo en forma dark, podemos hacerlo light para que haya todavía muchísimo más color blanco, dependiendo la visibilidad de la persona. Podemos también usar la voz navigation, que ahorita, pues, si lo pongo no se va a escuchar, pero, como les decía, esto va a ir leyendo todos nuestros area tags que hemos puesto, va a ir leyéndolo y se va a ir escuchando para aquellas personas que, pues, tal vez perdieron la vista, pero sí tienen sus oídos y pueden escuchar perfectamente, entonces van a ir prácticamente leyendo la web. ¿Y qué pasa si nosotros no hicimos la parte de accesibilidad? No agregamos el area, no agregamos los tags, pues, básicamente, no nos va a funcionar, ¿verdad? Entonces, sí es necesario tener ese trabajo, más, como les digo, orientado a que nuestra web sea accesible, ¿verdad? También tenemos lo que es los textos, si se dan cuenta, aquí podemos irlos agregando. Vamos a ir agrandando cada vez más, dependiendo de lo que nosotros queramos. También podemos ir haciendo espacio entre las letras. Algo muy importante aquí es la Dilexia Fremble. Hay gente que es dilexica, entonces, este hace que la web o que las letras cambien un poquito para que se pueda notar más la forma de las letras, para que la persona que tiene Dilexia pueda entenderlo un poquito mejor. Encuente diferentes tipos. También el cursor, si lo necesitamos un poquito más grande, lo podemos ir agrandando, dependiendo de nuestra necesidad. O aquellos que tal vez les cuesta mucho enfocarse en alguna sección de la web, porque hay muchas luces, muchas imágenes, pues también tenemos este pedacito aquí para poder ir revisando e ir viendo cada una de las secciones de la web. También tenemos este para poder darle como una guía, para que sepamos dónde vamos leyendo y no nos perdamos. Como les digo, es una herramienta bastante funcional, sobre todo para la parte de accesibilidad, donde nosotros podemos ir jugando con la misma. Algo muy importante también de esta herramienta, es de que, como les digo, sí nos va a servir completamente para que nuestra web sea accesible. Aparte de lo que estamos realizando, aparte de lo que vamos a hacer en programación, en código, esto es un como add-on que podemos hacer para que la herramienta, para que la web sea mucho más accesible. Luego nos regresamos una vez más. Otro que tenemos aquí como herramienta es el UseAway Inspector. Ellos mismos tienen un inspector donde nosotros podemos poner la URL de nuestra página web. Donde podemos darle un inspect y él nos va a ir dando algunos consejos, nos va a ir diciendo, miren, la web le falta esto, la web le falta aquello, pero también es de para. Entonces, como les va amarrado siempre al otro sistema. Pero si en caso ustedes quieren siempre revisar su web, si es accesible o no, y no quieren gastar, pues tenemos otras herramientas. Esta sí es completamente free, que sería la de web. Basta solo con que nosotros pongamos aquí nuestra URL y básicamente nos va a empezar a poner que si la web está accesible, que hay que mejorar esta parte. Nos tira bastantes herramientas de mejora o bastantes tips de mejoras para nuestra web, para que nosotros podamos irla mejorando. Luego tenemos también la herramienta de PowerMapper. Esta de PowerMapper también es una herramienta para, como les digo, la mayoría de cosas de accesibilidad son pagadas, pero básicamente es por lo mismo, porque son algo muy importante que nosotros necesitamos. Esta herramienta en sí de PowerMapper, lo que nos sirve es para que nos indique si nosotros tenemos bien distribuidos nuestros fonts, si tenemos distribuidos nuestros fonts, si todas las imágenes de nuestro sitio tienen el app correspondiente. Actualmente, pues, por cuestiones de copyright, no puedo mostrar como un ejemplo de la empresa donde nosotros, bueno, donde normalmente laboro. Pero sí tengo aquí un poquito de ese scan que ya he corrido, sin mostrar URLs ni nada. Este es un scan que he corrido en una web de las que estamos trabajando. Si se dan cuenta, aquí de una vez donde dice la parte de accesibilidad, sí. De una vez nos está mostrando cuáles son los issues que tenemos. Algunos issues con el CSS. También tenemos algunos warnings que son de color amarillo. Entonces, tenemos que asegurar que el texto y el background color tienen suficiente contraste, ¿verdad? Eso nos sirve bastante. También que el CSS para que está saliendo a la página, ¿verdad? Los estilos y todo. Algunas líneas que son tipo dotes, que son los puntitos, no se distinguen muy bien en nuestra página. O sea, se le tenemos que poner atención. Así que esta página, como les digo, PowerMapper, a pesar de que es pagada, pero es muy buena. La verdad, nos da muchos tips para que nuestra web sea accesible. Y dejemos la parte de accesibilidad. También nos da, digamos, una sumatoria de errores que podemos tener. Donde también nosotros podemos ver si necesita, veamos, componer algún link que esté roto. La web de repente no funciona algo, no funciona un video. Entonces, lo podemos estar viendo en esta parte de acá. Entonces, como les digo, aparte de la accesibilidad, este de PowerMapper nos da bastante, bastante amplitud en lo que es nuestra web. Así que continúo con la presentación. Ok, ahora que ya vimos esta parte de acá, vamos a, voy a hacer un pequeño demo. Yo preparé un pequeño demo con la herramienta completamente gratis que se llama web. Esta herramienta web, como les digo, da todos los tips para que nosotros podamos trabajar y hacer nuestra web un poquito más accesible. Aquí hice un ejemplo, ahí sí que haciéndolo fatal, todo lo que no debemos de hacer. Si se dan cuenta, tenemos un background verde y tenemos un tipo de letra azul, la cual, pues, yo hasta el día de hoy tengo buena vista y logro verlo bien. Pero recordemos también que hay ciertos monitores que a los colores los cambian. Algunos se ven un poquito más oscuros, otros más claros. Otros también tienen el brillo muy alto, otros tienen el brillo más abajo. Entonces, toda esa parte no nos conviene para nada. Tenemos ese tipo de letra, que hasta el momento se ve bastante bien, pero no lo ha logrado ver mucho. Y tenemos una sección de un background con un degradé, que aquí se empieza a ver bien, pero aquí cuando empieza a tocarlo más claro, podría ya no verse adecuadamente. Entonces, agarramos la URL de la web, nos vamos al web, que tenemos el sitio que es completamente gratis, como les digo. Entramos a él, agregamos la URL, le damos entrar, y esta automáticamente va a empezar a sacar toda la reportería. Es bastante importante que miremos el lado izquierdo. El lado izquierdo va a sacar como el detalle de los errores que tenemos. Siempre, como les digo, es una herramienta, aparte de ver la accesibilidad, de ver el contraste de colores y todo lo que se necesita para que la web sea accesible, también ve la estructura. Por ejemplo, aquí está detonando que tenemos un H1, aquí tenemos un H2, aquí es un párrafo normal, aquí tenemos otro H1. Entonces, si nosotros queremos que una página solo tenga un H1, pues ahí es una alerta que nos está dando, así como que miren, aquí tiene un H1, aquí también, entonces cuál es el título principal de la página, ¿verdad? Así que nos sirve ver un poquito eso. Entonces, ya yéndonos directamente a la parte de accesibilidad, vamos aquí a los detalles. Esta parte de aquí lo podemos ir escondiendo, si no lo necesitamos, para que no nos moleste un poquito a lo que nosotros queremos buscar, que es la parte de contraste y colores. Y aquí nos van marcando los colores. Entonces, si yo le doy clic aquí, me manda a donde está el error. O le doy clic acá, me manda a donde está el error también. Si le damos clic a el error que está mostrando, nos va a decir aquí que tenemos un contraste bastante bajo entre el texto y el fondo de color, igualmente acá. Si se dan cuenta, aquí también nos está dando ya alguna alerta. Entonces, nosotros lo que debemos de hacer es básicamente al tomar estas directrices, podemos ir y cambiarlo. Debería decir, no, si esta parte no me había dado cuenta, que está muy claro el fondo y la letra también está clara, no se ve bien, son colores que no combinan. Y entonces ya con eso podemos irlo como mejorando y arreglando toda la parte de nuestra web. Bastante importante también de que cuando nosotros le damos clic aquí y nos dice que no es un programa de contraste o que nos hace falta algún label, que esta es la parte de área que está en la parte de aquí abajo. Si se dan cuenta, aquí dice que no tiene ningún rol, no tiene ninguna descripción, no se le está abriendo absolutamente nada, pero no sabemos realmente dónde es eso. O sea, ¿de qué parte me está hablando? ¿De qué código? ¿De qué línea? Bueno, entonces podemos ir a la parte de aquí abajo, le postamos donde dice el código y nosotros si le damos clic, entonces ya nos va a ir mostrando aquí todo nuestro código de la página y podemos ir viendo exactamente dónde es el error. Por ejemplo, si vamos con esta, aquí nos muestra exactamente de qué está hablando, de qué sección está hablando. Si nos vamos a este también, inmediatamente nos marca, entonces nosotros podemos abordar más el problema y directamente, o si en algún caso nosotros no somos los desarrolladores, sino que otra persona lo está haciendo, podemos mandarle este reporte, decirle, miren, en la línea tal, en transacción, este fondo no está bueno, esta parte está dando algún problema, entonces por favor, corríjanlo, ¿verdad? Porque no es adquisitivo, no se debe bien. Así que nosotros podemos ir viendo igual la parte de estructura, se dan cuenta que no se marca muy bien cuántos tenemos nosotros de header, si tenemos heading 1, heading level 2, level 1, como nosotros lo necesitemos, aquí nos va marcando, igual también nos podemos dirigir a él y con el código siempre nos va a ir mostrando dónde estamos. Así que esta herramienta de verdad a mí me gusta mucho, aparte de la de PowerMapper, que yo les había mencionado, que la de PowerMapper ya hace toda esta revisión, también más profunda, pero como es pagada, pues también depende del proyecto de la empresa, pero siempre es bueno mencionarlo. Y esta que es completamente gratis, nos sirve para darle un primer vistazo a nuestro sitio. Siempre en todas esas herramientas gratis van a haber momentos en los que tal vez nos muestre un falso positivo, ¿verdad? O sea, así es el diseño, si se ve bien, si lo logramos entender, pero acuérdense que las herramientas a veces son bastante estrictas en ese sentido y a veces pues nos da algún falso positivo que realmente pues no es importante de tomarlo en cuenta, ¿verdad? Como en este caso, yo hice esta parte, si se encuentran, este no me mostró nada, para la herramienta está bastante bien. Veamos que para la herramienta se lee bien el título, pero yo en mi enfoque personal y mi experiencia sí diría que esto no es una buena práctica. Entonces, como les digo, como esa herramienta es gratis, pues siempre van a tener ahí sus pequeñas limitaciones, ¿verdad? A la hora de realizarlo, pero siempre nos sirve para tener una buena vista. Así que, bueno, eso básicamente ha sido mi presentación sobre el día de hoy de accesibilidad, de las herramientas y consejos que ustedes puedan tener. Espero que les haya gustado y si tienen alguna pregunta pues estoy disponible. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!